La Alcaldía Distrital en conjunto con la Dirección de Infraestructura Departamental solicitaron la celeridad en las obras del Parque Interactivo de la Comuna 5, antiguo proyecto conocido como Megaludoteca, con el objetivo de realizar una inspección en el lugar para la dicha entrega de la ejecución del contrato para que este parque con fines culturales y educativos sean entregados este mismo año. Al respecto se pronunció la Secretaría Distrital de Infraestructura, Rosalía Solórzano. Estamos haciendo un seguimiento exhaustivo a todas las obras que está ejecutando la Gobernación de Santander. Nosotros tenemos un gran propósito con el señor Alcalde y con la Gobernación de entregar en la oportunidad estas son obras que estamos esperando desde hace años y ya con esta vigilancia permanente y con esta exigencia que está haciendo la Gobernación a los contratistas para entregar este año las obras. Es nuestro gran propósito, estamos haciendo precisamente hoy un recorrido, una visita técnica con la Gobernación, el contratista y la interventoría para validar efectivamente que estemos ejecutando los trabajos. Frente a esta solicitud, el director de Infraestructura Departamental, Alex Peralta, se refirió frente a esta visita para ver la transparencia de la interventoría. Haciendo visita a las obras de seguimiento, una obra muy importante que es el Parque Interactivo. Esta obra consta de un auditorio para 300 personas aproximadamente, una megaludoteca, parte para niños, muchas áreas libres para que la gente de Barranca de Peja pueda venir a disfrutar. También consta de una biblioteca total, se va a entregar totalmente dotada para que la gente venga y aproveche esos espacios de cultura. Se espera que este año se entreguen las obras de esta megaludoteca que tiene como fin cultural y educativo para los jóvenes y niños del puerto petrolero.